Bienvenidos al consultorio de fisioterapia, el cual se encuentra ubicado en la Universidad de Cundinamarca, en la Unidad de Salud. Mi nombre es Jessica Mendoza Segura, soy fisioterapeuta y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la higiene postural, que son todos estos hábitos posturales que mantenemos en toda nuestra actividad de vida, de la vida diaria. Pero el día de hoy quiero hacer un énfasis en nuestras posturas que adoptamos en nuestra casa, porque normalmente cuando estamos haciendo nuestros métodos de estudio no tenemos digamos una postura adecuada y con el tiempo esto me puede generar diferentes patologías posturales. Entonces a continuación voy a darles unos pequeños consejos para que ustedes, que son nuestra parte estudiantil, pues tengan en cuenta para prevenir todas estas patologías. A continuación vamos a observar la posición que adopta un estudiante normal desde su casa cuando está realizando cualquier trabajo para la universidad. Como podemos observar la postura que él adopta no es la más adecuada, porque está realizando movimientos que no son los más adecuados para su columna. Aparte de eso, la flexión de sus rodillas está generando o puede generar patologías osteomusculares. El estudiante generalmente empieza a adoptar posturas inadecuadas, ya sea por digamos comodidad. El problema es que estas posturas nos pueden generar pues diferentes patologías osteomusculares. Primero que todo, si estamos en esta postura, lo que vamos a hacer es primero acomodar al estudiante o al individuo de forma que esté paralela al escritorio. De igual manera, si utiliza el computador, ya sea portátil, que el computador me quede frente al estudiante. Si el computador está muy bajo, eso quiere decir que el estudiante tiene que hacer más esfuerzo hacia abajo. Y eso con el tiempo pues me va a conllevar los diferentes dolores en la zona cervical. Si este es el caso, podemos hacer el uso de unos libros. Entonces levantamos un poquito el computador, colocamos el libro, de manera que el estudiante cuando mire, mire hacia de frente. Una cosa muy importante, si vamos a utilizar el computador portátil, es importante que siempre tenga un mouse, debido a que a prevenir síndrome de chunguil de K, o empezar a tener problemas de mano. Otra postura que es muy importante es la de los hombros. Si tenemos los hombros muy hacia adelante, generamos, digamos, problemas osteomusculares, sobre todo en la columna dorsal. Por ende, la postura tiene que ser una postura relajada, pero tampoco tiene que exagerarse. También el uso de las piernas. No debemos cruzar las piernas, ya que puedes mejorar nuestra parte circulatoria y también desfavorece lo que es la parte del desequilibrio muscular. Si hay un desequilibrio muscular, esto me puede conllevar a diferentes patologías, como por ejemplo una escoriosis. En cuanto a las piernas, también estas deben estar a 90 grados, para prevenir, digamos, cansancio muscular, fatiga en la zona de todas las partes de pierna. Eso en cuanto a esta postura. Otra recomendación que se da desde la parte de fisioterapia es que si van a trabajar en el computador, que sea preferiblemente en una silla o en una mesa. No sean que no se trabaje en la cama. ¿Por qué? Porque si estamos en la cama, estamos generando posturas forzadas que con el tiempo, pues, me van a generar bastante molestia muscular. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Espero que todos los consejos que acabamos de darles, ustedes los pongan en práctica. Yo sé que a veces es un poquito difícil cambiar esos hábitos que ya tenemos instaurados, pero lo importante es hacer cuenta muchísimas veces de la postura que estamos adoptando y empezar a hacerlo poco a poco. ¿Cuál es la invitación? Que todos ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues, acerquen a la página y con muchísimo gusto les estaremos atentos a atender todas sus cuentas, pues.